Música El bollo de mazorca o envuelto de maíz, un delicioso alimento de origen indígena que tiene su capital en Arjona, Bolívar, en donde su criadosa preparación los hace absolutamente deliciosos. Un producto del crisol de sabores de la región caribio-colombiana. Música Me llamo Fanny Magaly Beltrán Puello, soy nativa de aquí de Arjona, tengo 52 años y aproximadamente llevo 30 años en la elaboración del bollo de mazorca. Música Me he vuelto famosa especialmente porque escojo la materia prima para el bollo, que en este caso son las mazorcas, que deben de estar ni muy biches ni muy duras. Música A mí me enseñó mi madre, se llama Clara Margarita Puello Pérez, yo viéndola a ella aprendí y ahora soy yo la dueña de la microempresa. Música Sostiene a mi mamá, que es un hogar, sostengo yo mi hogar, que tengo dos hijos, tenemos una hermana, que ella sí hace sus bollos y los saca para la ciudad. Música Música El bollo se acompaña especialmente con queso y café con leche. Música Música Aquí está el bollo, una delicia. De nuestra tierra armonera y en toda la costa cariño. Música